de Chihuahua, Danza Tarahumara. A mis espaldas tengo el lago Arareco, que significa herradura, Amiguitos, ¿cómo se llama este lago? Exacto, tienes razón amiguita, son un poco tímidos. Amiguitos, ¿tu nombre amiguita? Pilar. Pilar, qué bonito nombre. ¿Tu nombre amiguita? Berta. Amiguita, ¿tu nombre? María Susana. ¿El tuyo amiguita? ¿Les gusta estar en el lago? ¿Les gusta venir? Sí. ¿Y cómo se la pasan? Bien. A ver, díganme unas palabras, ¿qué hacen aquí? ¿Qué les gusta jugar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta venir a hacer en el lago? A vender. Oh, pues está más que bien y también vienes a jugar. Artesanías. ¿Cuáles? A ver, muéstralas. Guau, estas son las artesanías que pueden encontrar. Levántalas un poquito más para la cámara, mira. Este, al venir al lago, no olviden pasar y comprar sus artesanías, claro, aquí vamos a estar. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? María Celia. ¿Y las artesanías que nos traes, qué nombre tienen? Llaveros. Ok, lindos llaveros, ya saben, solo aquí en el lago. Arareco. Continúa. Arareco. 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 Amén. 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 Amén.